La autoridad investiga la causa de un incendio que ocurrió en la secundaria Hamlin poco antes del mediodía. Según el jefe de policía de CCISD, Kirby Wernke, el incendio estalló en una unidad de aire acondicionado de ventana en un salón vacío. Por fortuna, no hubo heridos. Los estudiantes y el personal, sin embargo, fueron evacuados. Hasta el momento se desconoce el alcance de los daños. Los investigadores dicen que tendrán más información en los próximos días.